Amaya Amaya Joaquín Amaya Hay dinero Y es que quiero yo vivir en la sierra Aunque yo gané, yo dinero, beberos Tengo mis buenos amigos Mi escopeta y cuatro peces de perro Y una serrana conmigo Mi escopeta y cuatro peces de perro Y una serrana conmigo Mi escopeta y cuatro peces de perro Y una serrana conmigo Mi escopeta y cuatro peces de perro Y una serrana conmigo Y una serrana conmigo Mi escopeta y cuatro peces de perro Y una serrana conmigo Mi escopeta y cuatro peces de perro Y una serrana conmigo Y una serrana conmigo Y una serrana conmigo Y una serrana conmigo Mi escopeta y cuatro peces de perro Mi escopeta y cuatro peces de perro Y una serrana conmigo Mi escopeta y cuatro peces de perro Y una serrana conmigo Mi escopeta y cuatro peces de perro Mi escopeta y cuatro peces de perro Y buahmol Mi escopeta y cuatro peces de perro Del mar pago Cuantos paseos me debe Adiós calle del mar pago Cuántas veces va a tapar La sombra de tus paeres La reja de tu teado 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 La reja de tu teado